¿Vale? He tenido profesores que me han gritado y chillado en vez de analizar por qué no comprendía cuando me hablaban. Pero eso no es la forma de enseñar a nadie. Si yo te contara por lo que he pasado... ¿Te acuerdas de lo que hablé ayer en el chat? Sí. Pues por eso te dije yo, si yo tuviera que contar y traumatizarme por cada trauma y volverme a asesinar en serie de... Ríete de Aníbal Lester, ¿no? Una de las cosas fundamentales son esas. El plato que recibí cada vez que yo estudiaba, tío. Es que es así. Siempre son líos de... Pero es que yo te veo que de profesor de dibujo es que enseñas tremendo. O sea, yo te animaría a que te hicieras profesor de dibujo, ¿eh? Fíjate, bolitas y palitos. Es lo que le estoy diciendo a Sam. Que básicamente todos son bolitas y bolitas. ¿Ya ves? ¿Lo ves? Me recuerda a Eduardo Manos Tijeras cuando lo estaban creando en la película. Qué bonito, qué tierno. Sí. ¿No ves que voy sacando de aquí? Fíjate. Así se hace un cuerpo. ¿Has visto qué sencillo? Fíjate. Fíjate. Sin despeinarse. Ahí ya que va. Cuerpo entero. ¿No ves? Básicamente son círculos. Son círculos... Y fíjate, aquí tiene... Hace un círculo. Otro pequeño aquí. O sea, hace peor de círculos para las articulaciones. Ajá. Y hace la línea. Que básicamente la línea, eso es... Parte de un círculo. Saca la forma de la columna vertebral, que en este caso es recta. Ajá. Y de ahí parte ya a sacar. Aquí un círculo porque es una parte que se mueve. Ya aquí... Esto es una línea. Y aquí los dos círculos donde van las otras partes que se mueven. Otras dos. Y otras dos. Y aquí cae el cuerpo, cae otro cuadrado. Así... Aquí... Toma un círculo y la parte de los pies queda un triángulo. Y de aquí saca otro. Y así es básicamente eso. Me estoy acordando de la película Eduardo Manos Tijeras. Sam dice que parece sencillo pero que no sabe hacerlo. A ver, parece... A ver. Lo parece y lo es. Lo que pasa es que claramente no. Nada más con perder una vez no lo vas a hacer. Es algo que requiere practicar. Requiere práctica, sí. Tienes que hacerlo muchas veces. Tienes que coger una imagen al lado... Te le pones una imagen al lado y la haces. Y una y otra vez, otra vez. Y vas así aprendiendo a hacerlo. Claro. Sí, sí. Es más práctica que otras cosas. Básicamente es eso. Mira, mira. Tenemos el modelo, ¿no? Este es el modelo de la chica. Pues básicamente para encajar lo que haces es... Haces el círculo. ¿No? Haces el círculo. Ajá. La dirección de la cara, que es esta. Esta... Este es el encaje de la chica. Claro, es fijándote la referencia. Fíjate, la posición es del cuerpo este. Aquí va... Esto del cuello, ¿no? Ajá. Así. Claro. Entonces, tú ves que aquí... Aquí este hombro va en un círculo, porque es donde se mueve una articulación. Y aquí este hombro es otro círculo. Entonces, ¿hasta qué dirección va en el brazo? Hacia abajo. Aquí va a caer el codo, pues aquí hay otra articulación. Aquí. Y esto va hacia arriba, ¿no? Y aquí otro aquí va. Y aquí la mano va a caer así. Entonces, directamente aquí ya tiene el encaje hecho de la mano. Sí, sí. La referencia de donde va ahí el óvalo del rostro y todo. La parte de la mano y todo. Entonces, ya sabes que aquí los pechos van aquí. Y esto es lo mismo. Está abajo aquí. Círculo. Teru, ya no sé si te estás dando cuenta. Estás haciendo un tutorial, una clase de dibujo. Sí, básicamente como un tutorial. Eres un crack. Y ya está. Míralo. Y ahí está el dibujo, sin despeinarse. Ahí está la chiquilla. Está en boceto. Entonces, básicamente, así es como se encaja un personaje. Claro. Míralo. Acaba de darnos cepi una clase de dibujo sin despeinarse. Y sigue dibujando a la muchacha. Que dice que parece fácil. Pero no, claro, tú no lo vas a hacer. Porque es la primera vez que lo has visto y lo has hecho. Tendrías que practicarlo varias veces. Tendrías que saber cómo se aprende. Esto es muy fácil. Sería coger una fotografía real. Bueno, o de dibujo. O coger personajes de dibujo. Fotografía, lo que quieras. Coge una revista, por ejemplo. Y lo que haces, con un boli o rotulador, empiezas a hacer, es decir, conviertes esto en óvalo y en líneas. Para aprender lo que haces, si esto fuese un recorte de una revista, lo que harías es simplemente señalar aquí un círculo, aquí otro círculo. Pondré círculo en cada articulación y líneas. Para aprender, te unes cada una y luego pasarla al dibujo, o sea, al papel. Y de esa forma aprendes. Básicamente, te entretienes a cada cosa que veas, le pones círculo y líneas. Y para aprender a cómo se hacen los cuerpos. Claro. Los circulitos son articulaciones. Y ya se van viniendo. Los circulitos son articulaciones y la línea es la dirección hacia donde van los huesos y luego lo unen. Claro, que baja el contorno. Otra forma de aprender es cogiendo un muñeco de posiciones. También, también. Que es que yo, que es recomendable comprarlo. Yo tengo, por ejemplo, este. Mira, mira. A ver, el muñeco de posiciones, que es el femenino. Ah, yo creo que quiero una Barbie. Y va yo. Y te permitas hacer las posturas que tú quieras. Fíjate, aquí debajo tengo un montón de manos y de cosas para cambiarlas. Ostras, qué chulo. Y esto te permite, pues, trabajar. O sea, básicamente, si no tienes un modelo real, pues, haces posturas, le ha echado una foto. Y sobre esa foto haría lo mismo que hemos hecho aquí. Sería trabajar ya el cuerpo. Es mejor este tipo de modelo, Cepi. Hazme caso. Porque, por ejemplo, si fuera alguien como yo, te digo yo que te desesperaría. No me paro de mover. Soy lo peor. No lo tengo, este también. A ver si no se me cae. Este es el modelo, es que aquí, con la cámara. Mira. Claro, pero, ostras. Este es un chiquis, es para monigotes. Para ser los personajes que yo hago. ¡Qué bueno! Que también me paro para, también sirve para hacer niños. Y luego también te digo, pues, al hombre. Pero el hombre me lo voy a coger porque se me cae todo. Que te lo voy a pie atrás. Para el siguiente vídeo. Luego también tengo figuritas que compré hace tiempo, pero también me sirven. Tengo estas figuritas. Ah, mira. Que son como también, también siguen de referencia. A la hora de dibujar. Dice que dónde puede conseguirlo. Yo diría que en Amazon, ¿no? A ver, yo te... En Aliexpress. Aliexpress, vale. Aliexpress es barato y puedes conseguir cosas si buscas bien. Siempre, para fiarte bien de la calidad, siempre mira los comentarios de la gente. Si ves que mucha gente le da buena puntuación y te muestran fotos reales, te fías. Si no, no te fías. Ah, pues sí. Es una buena recomendación, sí. Porque, no sé, Sam, Sam creo que de España no es, pero... Pero que bueno, que Aliexpress todo el mundo puede comprar en Aliexpress. Claro, por eso. Por eso he dicho, yo mejor una página web donde es más fácil acceder a eso. Sí, yo todo lo compro en Aliexpress. Básicamente, es que Amazon es muy caro. Porque cada hombre, tiene su gasto. Mira, Sepi, Sam dice que es de México. Ve, te pasa como a mí. México se nos viene, Sepi. Arriba ese México. Somos hermanos casi. Ya ves. Somos todos los latinos. España y México. Es curiosísimo. Suelo hablar con... En mis streaming suelo hablar con mucha gente de... Sí. De México, de... Tengo mucha amistad en México. Ah, sí. La amiga que se conectó anoche fue ayer. Sí, en el taller. No, fue en el taller. Que también es dibujante. Es de México. Ah, mira. Fíjate. Qué cosa más curiosa. Y está interesante. Yo tengo bastante amistad allí. Tengo... Tengo... Tengo...